¿Por qué decimos que el cuidado es invisible y por qué? El porqué de esa invisibilidad. Bueno, en primer lugar, como ya he comentado, se trata de un trabajo no remunerado. Y en nuestra sociedad lo que no tiene valor en el mercado, digamos que no tiene valor social. Confundimos, como decía el poeta, valor y precio, ¿verdad? Lo que no tiene precio, pues no tiene valor. Y como este trabajo no se intercambia por dinero, pues entonces es un trabajo invisibilizado y no valorado. Por otra parte, este tipo de cuidados se ejerce en base no a un, digamos, a un estamento profesional o a una jerarquía profesional, sino a unas relaciones afectivas y de parentesco. Y se circunscribe o se realiza en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de lo privado. Por lo tanto, no suele tener reconocimiento social porque, digamos, como decía María Ángeles Durán en el título de su libro, se desarrolla de puertas adentro, ¿no? De puertas adentro de los hogares en general. Aunque también lo vemos en nuestras instituciones sanitarias. Lo que pasa es que no queremos, digamos, que no queremos tenerlo en cuenta, ¿no? Lo entendemos como acompañante, los familiares del enfermo, pero bueno, ahí están prestando cuidado, ¿no? Y, por último, un elemento esencial para esa invisibilidad es que es una función adscrita por los mandatos de género a las mujeres. Es decir, forma parte de nuestra definición como mujeres. Somos cuidadoras, sabemos cuidar y, como veremos más adelante, entendemos socialmente que las mujeres estamos más capacitadas para cuidar como si eso estuviera dado por nuestros genes y no por nuestra socialización. Y sabemos que en nuestra sociedad, hoy por hoy, las cosas de las mujeres suelen ser menos valiosas que las cosas de los hombres. Y, por último, las mujeres suelen ser menos valiosas que las mujeres suelen ser menos valiosas.